Pie de la Cuesta registró un incremento de afluencia de visitantes en los días santos, aunque prestadores de servicios manifiestan que no fue el deseado. Este sitio turístico reconocido mundialmente por su puesta de sol, tuvo arribo de visitantes tanto en la zona de playa como de la laguna, que disfrutaron de unos días de descanso en este periodo de vacaciones. Está regular, no buena, no mala, término medio. ¿Va incrementando un poco la afluencia del esquí? Sí, cómo no, sí, sí, algo. En este lugar se puede practicar el remo, la pesca y el esquí. Es uno de los pocos lugares turísticos que ofrece atractivos y actividades tanto en playa como en laguna. Uno de los motivos por los que el turismo visita Pie de la Cuesta es por sus paseos en lancha por la laguna. Donde se visitan islas, se observa vegetación diversa, aves peculiares y se degusta gastronomía del mar. Porque todo es natural, no hay nada todavía hecho por el hombre, sino por la mano de Dios. Todavía están las selvas, las islas, Isla Presidio, Isla Montosa, las aves tropicales. Todavía es típico este lugar. ¿Y si le sigue faltando promoción? Bastante. Aquí casi nada más la promoción que nosotros hacemos. Es con lo que estamos trabajando y tratamos de ganarnos al turismo para que vuelva otra vez. Israel Riccardi Noticieros Televisa